Muy bien, un día muy especial, muy colombiano, sobre todo saludando a todos los que nos están acompañando en los 22 países donde tenemos la señal de nuestra tele internacional. Saludos por doquier, ¿no? Mi querida... Saludos por doquier, a ti nos da como mucha alegría y también como mucho orgullo para ver a todos los colombianos que están en cualquier rincón del mundo haciendo patria fuera de las fronteras colombianas. Te lo digo sinceramente, se le pone uno la piel a la rosuda porque es el orgullo que llevamos nosotros independientemente que no estemos en nuestro terruño, pero que tarde o temprano es una realidad. Y siempre tiene que haber un líder, tiene que haber un motor principal para que este tipo de cosas se den canta, porque pues tarde o temprano digamos que las leyes pueden estar, pero si no hay alguien que levante la mano y proponga hacer una ley para que el inmigrante colombiano tenga un espacio en particular y que digamos que los colombianos también nos exaltemos como inmigrantes, pues hay protagonistas y está precisamente hoy con nosotros uno de ellos, el principal, que es Juan David Vélez, mi querido doctor Juan David. Yo le digo doctor porque es doctor, pero que es amigo nuestro de la casa de Juan David. Correcto, Juan David, que es el congresista de los colombianos en el exterior. Bienvenido Juan y felicitaciones una vez más. Un gusto siempre estar con ustedes, de verdad, ver estos colombianos que dejan el país muy en alto, ustedes con esos sombreros, con esas sonrisas, pero sobre todo con ese talento y estar aquí en medio de esta conmemoración tan importante como es el Día del Colombiano Migrante, este próximo 10 de octubre, va a generar muchas oportunidades para exaltar y reconocer a los colombianos que viven en el exterior. Algo muy importante Juan que sería vital que le contaras a los televidentes, lo decíamos con Cata hace un ratito, esto comenzó el año pasado como digamos ya como una ley en sanción, en ejecución. ¿Cómo se te ocurre la idea para digamos empezar a pulsar? Porque eso no es fácil, eso llegar y proponer y que uno diga que sí, el otro no, el que llegó y no. La votación que pasó, que no pasó. ¿Cómo fue esa persistencia y cuál fue el objetivo principal? En primer lugar reconocimos una queja permanente de los ciudadanos colombianos en el exterior que decían que eran invisibles ante el Estado colombiano. Y es verdad, muchas veces no sentíamos el Estado colombiano representándonos ni teniéndonos en cuenta. Por eso cuando me hice elegir como congresista a los colombianos en el exterior decidí buscar ese gran consenso en el Congreso de la República con todos los sectores. ¿Por qué con todos los sectores? Porque en el exterior hay colombianos con todas las banderas políticas, representamos todas las regiones del país, representamos toda la cultura colombiana y ese talento colombiano. Y fue por eso que propuse la ley hoy, 1999 de 2019, que conmemora el Día Nacional de Colombianos Migrantes, para reconocer, exaltar estos valores, este talento colombiano que realmente deja el nombre de nuestro país muy en alto. Pero no es solo reconocer, era poner a trabajar al Estado colombiano a favor de los colombianos en el exterior. Somos más de 5 millones y medio de colombianos residiendo en cualquier lugar del mundo. Y por eso nos llena de orgullo este año, como segundo año conmemorar este día y ver el Estado colombiano volcándose en torno a estos colombianos, a todos nosotros que estamos por fuera, pero que seguimos sintiendo este amor patrio a pesar de la distancia. Así es. Me parece fabuloso lo que acabas de decir porque sin duda, digamos que el nombre es muy pomposo y además nos da mucho orgullo, pero digamos que en la profundidad de la ley, ¿qué es esta ley? Cuando tú nos estabas diciendo es que es también trabajar con el Estado para que les otorgue ciertas garantías y demás a los colombianos que hay en el exterior. Para decirle a nuestros televidentes en qué consiste esta ley puntualmente, ¿qué es? En primer lugar es el reconocimiento, Catalina. Que el Estado colombiano reconozca a los colombianos en el exterior, tenga la obligatoriedad de trabajar por ellos, es un gran paso. Y esto permite avanzar que todas las entidades del Estado en torno al Día Nacional de Colombiano Migrante realicen diferentes actividades a favor de los colombianos en el exterior. Por eso si uno se mete a las páginas de los ministerios del país, hoy nos están mostrando la oferta que le tienen a los colombianos en el exterior. Por eso se están realizando ferias de servicio a cabalidad por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso los consulados en todos los lugares del mundo están realizando actividades culturales y deportivas para lograr esa colombianidad que es necesaria. Unir a la comunidad colombiana, pero también mostrarle que el Estado colombiano está presente a favor de los colombianos en el exterior. Exactamente, y sobre todo romper esos esquemas tradicionales que anteriormente uno pensaba, que esos espacios, como el caso de los consulados, eran solamente para llegar de pronto a postiviar, a de pronto saludar al señor consul y para encontrar no. Es un tema muy proactivo y tú dices muy bien y me parece maravilloso y muy sabio que esto no tiene tinte político, esto es un tinte tricolor de ser colombianos independientemente a las diferencias de criterios, pero que se están aunando esfuerzos que están importantes. Y ese es el esfuerzo. Al final nosotros aquí nos reconocemos todos como colombianos. Hay paisas, hay costeños, hay bayunos, hay de los llanos, hay de todas las regiones. Hay costeños chiviados también y paisajes medio chinos. Pero al final todos somos colombianos y todos les estamos aportando al país de alguna u otra manera. Mantenemos el lazo familiar, mantenemos el lazo económico, mantenemos nuestra nacionalidad aun adquiriendo una segunda nacionalidad. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar de la mano y buscar que estos espacios apoyados por el Estado colombiano, pues sirvan para fortalecer el talento colombiano que es muy grande como el que ustedes tienen repito. Muchas gracias. Pues Juan, el programa en el día de hoy, como te estás dando cuenta, está salpicado de saludos de cualquier persona colombiano que existe en el mundo. Y dice, ¿cómo es posible que yo no sepa que hay un colombiano en Antofagasta que es un creador de arte orgullosamente colombiano? Así es. Y ahí están. Que uno muchas veces piensa, bueno, chévere, ¿no? Futbolistas, buenísimos, cantantes, excelentes, en la parte artística. Pero hay tantos colombianos haciendo patria de manera especial. Son muchísimos. Yo que he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo para dialogar con los colombianos, me he encontrado con enormes talentos. Y vivimos una época muy difícil hace unos años con la estigmatización que tenía el colombiano cuando llegaba a un aeropuerto, cuando llegaba. Pero mostrar el talento colombiano nos permite precisamente cambiar esa imagen internacional. Por eso dentro de la ley también está la medalla de colombiano embajador. Y este año vamos a condecorar a dos personas muy valiosas y estoy seguro que la primicia la van a tener ustedes muy pronto. Porque realmente son los colombianos que dejan el nombre de nuestro país muy en alto. En cualquier rincón del mundo hay un colombiano haciendo bien las cosas. Migrar es muy difícil. Nos encontramos con grandes retos. Desconocer muchas veces el idioma, las leyes, la cultura. Pero poder salir adelante es un gran reto. Y los colombianos hoy cada día nos caracterizamos por ser capaces de superar esos grandes retos. Así que es una oportunidad para sentirnos orgullosos de nuestras raíces y para seguir haciendo un esfuerzo. Y sobre todo para sentir que el Congreso de Colombia, el Estado colombiano, también sigue trabajando en favor de estos colombianos. Pues qué alegría, Juan, de verdad tenerte acá y todos los éxitos. Y ojalá en esta gestión que no se puede quedar a medias, pues sigas trabajando de la mano de todos estos compatriotas que realmente queremos esta bandera colombiana, que queremos seguirse saliendo adelante. Los invito a ustedes y por supuesto a los salientes para que damos muchos más saludos. ¡Me encanta! Maravillosos que nos han llegado. Y gracias también, tenemos que darle el crédito, mi querida Cata, Colombia nos une y a la Cancillería de Colombia, que gracias a ellos y por intermedio de Carolina Soto y de John Osteena, de Milton Valderrama de Cantidad, logramos compilar todos estos saludos como los que vienen a continuación.